Mi opinión todavía no puedo dar ninguna porque no tengo ni idea si va a funcionar, no va a funcionar, no sé cómo se irá a adecuar al mercado acá, si podrán trabajar o no, no sé. Obviamente que hay una cierta preocupación por algunos colegas, pero en lo personal a mí no me preocupa porque hace 10 años que trabajo acá, 7 años digamos de taxi, o la ciudad de Uber, no me preocupa. No me preocupa mucho, digamos, es más incertidumbre a ver qué pasa y bueno, y acá estaremos en la lucha y el sol sale para todo, viste. Y sí, preocupación, sí, por supuesto, una competencia más, pero, y bueno, no sabemos si ir a andar, no andar, va a trabajar, no sé, no sé. La gente está acostumbrada a viajar en taxi, hay una seguridad muy buena que brindamos, así que no hay ningún tipo de problema. Lo que sí me preocupa es la situación económica del país en general, pero de taxi, ¿no? Del Uber no me preocupa, a mí no me preocupa. Cada pasajero, digamos, tienen cada su empresa y ya confían en sus taxistas que van a buscar los chicos para llevar a la escuela, las abuelas cuando van a cobrar, ya es como un grupo familiar, digamos. Entonces, que va a ser difícil que la gente, la juventud a lo mejor puede que sí, ellos bajan la aplicación, más va a ser por curiosidad, para probar, que por otra cosa.